Después ahí ya no sabe, no sabe Cuidado ahí con Pedro, viene a recibir Xavi de primeras para que juegue Tira, tira Empiezan las pinzas y empiezan a tirar desde fuera del área de cualquier manera Cosa que yo creo que se equivoca en Barcelona Cosa que yo creo que se equivoca en Barcelona